¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Population One Acá ya finaliza lo que es la temporada número 1 Ya faltan horas para dar inicio a la segunda temporada Voy a jugar con mi nuevo personaje Acá lo tengo, ya lo desloquieren Vamos a darle a jugar y vamos a buscar una partida Porque hoy vamos a despedir la temporada número 1 de Popularidad 1 o Population One Y pues mañana vamos a estar publicando lo que es todo el inicio de la segunda temporada Así que vamos a ver qué tal estas partidas ¿Qué tal amigos? ¿Vтоящ sido多少? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Yo creo que tengo una DT-11 que es muy divertida. Ah, me odio ese. ¿Quién comenzó la segunda partida? Que es español. No hablo español. Ok, aquí va la sucha. Vamos a ver una cápsula de acá. Allá ven mis amigos. Son dos puntos lo que pasa en los jugadores. Allá está uno. Shadroyd. If you're trying to say anything, I don't have a dash. I can't understand anything. Ok, vamos a la armilla. Ahí estamos en Spanish. Increíble. El cuerpo completo. Ok. Arriba mi compañero. Ese fue a... Bueno, vamos a ir con esto. Y a extender los brazos. Uno puede elegir cuándo... Extender los brazos. Es decir... A ver... Munición. Ok. Vamos a cargar el arma. Aquí, miren. Metemos. Metemos. Y... Cargamos. Ah, ya va. Guardar el arma. Perdida. Munición. Munición. No, granada. Vean otra vez. En el 54. Uno. Cuando nos tiramos en la cápsula, la cápsula va cayendo en picado y nosotros ya al extender los brazos decidimos si caemos muy arriba o muy abajo. Bueno. Ehm. Ahí va mi compañero. Vamos a ver si tengo, si tengo, si tengo un punto de escudo. Vamos a entrar acá. Ok. Pueden, pueden haber cosas interesantes acá. Wow A ver Ok Allá está mi compañero Ok, vamos a seguir allá Ok, aquí tenemos escudo A tu buscando escudo Tengo 55% Los recursos que son para construir Tengo el fleco rojo Que bueno, todavía no hace falta Para recargar Y ahí viene la zona Ahí viene la zona Ahí está Así que viene aquí Oye, eso me hace falta Mochila La zona de combate se reducirá en 30 segundos ¡Mucha fresco! ¡Vamos! Ok, ahora sí Oye, miren esto Cómo se carga la escopeta La voy a coger Ah, bueno, no tengo munición Ok, hay una esposa acá Y el detalle del atron es increíble De hecho, el video Que a mano de acá hay Deleave, make your way to us Y el detalle del atron es increíble Ok, hay un compañero Pero está bastante bien ¿Por qué se mantienen munidos? Hay mucha gente allá Deleave, stay back here Deleave, stay back here ¡Ey! Shadowred Just wait The beef is coming To us Just get in here And get ready To fight If we need it Obviamente si nos agachamos En la medida real Pasemos también en el cuerpo Y vamos lento Esto es muy lento También para cubrirnos Ok, ahí viene nuestro compañero Cuando nos matan un compañero Queda libre Que toda la patria Es como un fantasma Pero puede trasladarse Por todo el mapa Que es un poco más lento Es así como si estuviera vivo Y Nosotros podemos revivirlo Con esto Tenemos que cargar esto Ok, perfecto Ok, find yourself a banana Or something, my man Just got There's some guns here For you to grab And everything We gotta go Come on, that bitch Let's just go Find something In the next area Armando Ok Los enemigos estaban allá De hecho fue allá Donde lo mataron Ok, estamos en zona segura Hay un aeropio allá Ok Y el compañero marcó la zona Donde Ahí tenemos Ok La zona de combate Se reducirá En 30 segundos La zona de combate Se está reducirá Ok Vamos, vamos 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 Ok Detailí a 1 Ok Y el no va a detailir esto Perfecto 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 1 Seguimos de 24 balas. O la forma de la zona. Ok, lo maté. Lo maté. No! No! ¡Oh! Los niños no son malos. Continuamos. tenemos todo lo que es la profundidad como en la vida real y tenemos que usar muy bien la mira para poder pegarle a los enemigos a ver si tenemos que estar con el tercero ok, aquí esperamos los puños, miren como está en una baja y ya somos aquí excelente que también vuelve a ser el mejor y ya están en el mismo ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿de qué? ¿cómo hay que? ¿pues acaso de la vida? ¿puedo? ¿puedo? ¡Gloak! ¡19! ¡Gloak! 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 Ok, ahora sí, comienza la partida. Combate por escuadrones. Seis escuadrones en esta ronda. Vamos a ver si en esta partida hay compañerismo. En la que no se iba a unir. De hecho el ira era muy de unir. Y no tuvimos suerte que el ira. Vamos a ver. La zona de combate se reducirá en 60 segundos. La zona de combate se reducirá en 60 segundos. para iniciar lo que es la temporada 2 ok, es una granjera vamos a ver como me va por acá y sin alejarme mucho de mi compañero ok, plátano mira como se encarga la copeta ok, y acá perfecto podemos romper las ventanas oh, mire lo que tenemos ahí esto es importantísimo oscuro ahora mismo se recarga el franco uff, excelente pero por ahora prefiero la escopeta ok, viene la sombra mi compañero ok, ahorita es diferente de coger el franco no es suficiente ok, vamos a ver ok, vamos a ver ok, vamos a ver Ok, zona segura De hecho en esta ronda, en esta partida Tenemos como solo compañeros A veces son Pero el máximo son 3 Cuando la partida está muy full hay 3 Ya tengo suficiente escudo La zona de combate se está reduciendo Hay un aire Peligna, peligna cerca Ok Bien A mí me da muchísimo miedo acercarme a una de las que más en este pueblo. Ok, calma. Ah, no tengo nada de esta arma. Ok, la 730. ¿Hay algo? La zona de combate se reducirá en 30 segundos. ¿Qué pasa? Ok, bajos de cero. Los puestos. Y la bomba nueva. La zona de combate se está reduciendo. ¿Cuál es la bomba? ¿Cuál es la bomba? ¿Cuál es la bomba? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!